Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y te queremos invitar del 14 al 24 de marzo a la Feria Internacional de David. Así que pasa por nuestro stand, que es el número 19, en el Salón Chiriquí. Y tendremos muchos proyectos como... Contaremos con muchos proyectos residenciales como Villa de Vagala, Mirage, Garden, Doral, Villas, Quintas de la Riviera y muchos más. Y recuerda que si estás buscando proyectos de interés social o derecho de uso de Bonomini, también contamos con gran variedad. Y recuerda que si estás buscando asesoría bancaria, hipotecaria, debes visitar nuestro stand Prestige Panamá Realty. Recuérdalo, 14 al 24 de marzo, Feria Internacional de David. Te esperamos y ahí estaremos nosotros dos.